Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.